Tu propia voz ¿Quién se hace cargo del Estado? ¿El Citibank o la Ford? Con lo cual yo no digo que la Ford sea una maravilla En este caso parece que es el Citibank Entonces, aquí lo que se ha producido es una degeneración del sistema capitalista en general Hoy en día el capitalismo norteamericano lo maneja el sector financiero Si vos querés ver que sería aproximadamente un tipo de la aristocracia económica norteamericana no veas por el lado de Henry Ford, esas películas de los años 40 anda a verte los lobos de Wall Street ¿No es cierto? Son estos tipos, son especuladores Se terminó el hombre en su mismo línea Es una cuestión Es muy distinto a Lobos de Wall Street Como tiene esa barbita, eso parece más serio O sea, es un grupo social, vamos a llamarlo así Es un grupo social muy degenerado que funciona en el corto plazo, en el cortísimo plazo Muy aventurero Entonces, lo de Chile es otra cosa Porque lo de Chile en el 73 era doctrina de la seguridad nacional Era la super explotación capitalista Era eso, era el capitalismo industrial norteamericano Con sus elementos financieros Era Kissinger Ese era un mundo Este es un mundo distinto Este no es el mundo de Kissinger Es igual que un laboratorio Por primera vez No, por eso digo Lo que se está aplicando en la Argentina ahora, por ejemplo No es doctrina de seguridad nacional Se está aplicando guerra de parte de la seguridad Estamos en otra doctrina militar Que tiene otros parámetros Piensan ellos La Argentina no en términos de un lugar donde se va a super explotar a la mano de obra Eso se acabó Acá el tema es que sobra la mano de obra Sobra la población Para ellos la Argentina Para estas dos unidades La Argentina es La Pampa Para producir agrocombustibles En la condición de los Andes Donde van a sacar oro Sacan todo lo que puede El triángulo de litio Entre Argentina, Bolivia y Chile Son esos ¿Es una mafia esto? ¿Vos escribiste alguna vez? Sí, sí ¿Lo que gobierna hoy Argentina es una mafia? No, no El comportamiento El comportamiento El capitalismo Hoy en día a nivel global A nivel de Lo estoy diciendo de los grandes países Estados Unidos, Europa Tiene comportamientos mafiosos O sea, funcionan como un grupo parasitario Entonces Yo creo que es muy diferente Lo que vos mencionaste Chile Muy diferente a Chile Bueno, yo no voy a empezar a defender a Pinochet Sería lo último Pero digamos Esto ya es una situación de descomposición Por eso creo que en la Argentina Y ahí a veces Algunos colegas dicen Su retorno al neoliberalismo de los 90 Yo creo que esto no es neoliberalismo de los 90 Esto no es el neoliberalismo chileno de los 70 Esto es un fenómeno nuevo Si quieren ver lo que puede llegar a pasar en la Argentina Empiecen a ver Como funciona la elite en Ucrania Ese tipo de cosas Estos son gente aventurera Especuladores financieros Saqueadores Es un componente político fascista Sí, sí, mafioso El primer mafioso Con el propio Macri En la raíz mafiosa familiar Y todo eso Pero además Fascismo no en el sentido No pienses en el viejo fascismo musulino Este es el fascismo del siglo XXI Esto es otra clase de cosas Estos son otros tipos Yo creo que están ahora en esto Y un buen paradigma es la señora ahora Sí, señorita No sé, como es de Viral Esto se está sentada ahí Y eso hace distintas cosas Es una irresponsabilidad absoluta De destruye planes De asistencia social El Panamá creció al 6% Es el único país con más crecimiento No producen Pero por eso nuestro paradigma Que es que Rodríguez da resta Que ir a hacer la opción en Buenos Aires Claro ¿Y por qué no hacer la opción en Córdoba? Claro, claro ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para crecer al 6% como provincia? Y cagar nosotros Con alegría Y con alegría Con alegría Porque incluso vas a tener algunos ingredientes Que te van a dar para que puedas festar Que te van a dar alegría adicional también Claro, claro, por supuesto Viene una cosa de traerlo Gracias por estar en Córdoba Gracias por el aporte que te haces al conocimiento Espero que te haya sido útil Claro que sí, por supuesto Y vamos a recordar Porque acá están los amigos Gracias Muchas gracias a todos Vamos a recordar que vas a Vas a estar invitado Por el Ateneo Rodolfo Goyche La CGT Regional Córdoba Después me pasen muy bien todo Porque quiero subirlo a nuestras redes sociales El encuentro tendrá lugar Hoy jueves 28 de abril a las 19 horas En el auditorio de IEC IEC UPC Aquí está bien San Jerónimo 558 San Jerónimo 558 La participación libre y gratuita Va a estar Jorge Benzel Doctor de Estado en Ciencias Económicas De la Universidad de Francia Y profesor emérito de la Facultad de La Plata Ustedes pueden participar de esta charla Que se llama La crisis argentina Antecedentes y escenarios futuros Y contexto regional y global ¿Viste? Bueno, tenés que discutir Si necesito algún dato Para discutir con este Venga, viene el vecino Claro, porque por ahí Tiene un contador Como el mío ¿Viste? Bueno, le pregunté cuánto Cuatro para cuánto Dice cuánto Quiere que dé Entonces, el problema ¿Viste? Es que El tipo maneja tres datos Entonces, usted va a saberlo A Berten Y ahí Podés Con lo que tenés vos Lo que te pone mal No lees para uno También sabiendo Pues una obligación ¿Viste? Esa gente Dice No, yo de economía No me pregunté ¿Viste? Que un médico Diga No, a mí de biología No me pregunté Yo no sé cómo yo Pero no sé cómo funciona El cuerpo humano No O sea, tenés que también Meterte un poquito Saber Eres una obligación Y la charla es hoy A las 18 A las 18 A las 19 Perdón A las 19 horas En San Jerónimo 558 Gracias Jorge Gracias compañero Gracias por 15 12 Estoy muy pasado Hago la charla Y vuelvo Con el momento Del tango Del programa Vamos a poner un poco De tango Y por supuesto Algunas otras cosas más ¿Qué pretende usted de mí? Un programa Que se escucha Dos veces mejor Dos veces mejor Desde la radio De la Universidad Nacional de Córdoba